¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues acaba de terminar la rueda de prensa de Zinedine Zidane, donde lo más destacado evidentemente ha sido la cantidad de preguntas que se le han hecho al respecto de una posible destitución, de una posible cesión, de un posible despido. Como veis, hay tres preguntas. La primera ha sido el juicio a Zidane y ha dicho bueno, yo no entro en eso, no pienso en esas cosas, solo pienso en pasar de ronda, no valoro otra cosa, nos preparamos para hacer un buen partido. En fin, ya sabéis, Zidane intentando tirar un poco de balones fuera. Pero de manera insistente le han vuelto a preguntar a los periodistas. ¿Les sorprendería que el club le destituyera si queda eliminado? Decía Zidane. El club hará lo que tiene que hacer. Como siempre, yo solo pienso en el partido de mañana, pero no pienso eso. Evidentemente no va a decir, pues no sé, sí, no. Pues evidentemente va a intentar tirar balones fuera y deshacerse de un tema que yo creo que es el más importante. Tanto es así que se le ha vuelto a preguntar una tercera vez si le dolería que le cesaran. Y ha dicho Zidane, el pasado pasó. No sé muy bien a qué se refería en este sentido, sea cuando se fue él y tomó la decisión, o no sé a qué exactamente. Y decía, continuaba, lo importante es el presente y futuro. Es un partido para demostrar nuestro carácter como equipo. Estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien como equipo. Bueno, yo creo que aquí Zidane básicamente lo que responde es con balones fuera y con evasivas, precisamente porque es un charco en el que no se quiere meter. Y sobre todo porque las ruedas de prensa, ya sabéis que desde que está Zidane, han pasado a ser un poco políticamente correctas. Se dice lo que se tiene que decir para no crear ningún tipo de confusión, ni meterse en ningún jardín, ni cosas de ese tipo, para no dar pábulo a la prensa a hablar de determinadas especulaciones, que se ha mandado un mensaje, que se no ha mandado un mensaje, que se ha hecho esto, que se ha hecho lo otro. Yo creo que al final es inevitable que la prensa le saque punta a unas cosas u otras porque al final él seguramente también trata de lanzar de vez en cuando algún mensaje que pueda dar a entender cosas que quiere que se entienda. Pero en cualquier caso Zidane no es persona precisamente de dar grandes titulares y bueno, pues por lo menos lo intenta y en este partido, en esta previa, que efectivamente yo creo que es un auténtico juicio a Zidane, porque lo es, porque creo que si no pasa de ronda, en mi opinión, la directiva, me puedo equivocar, pero en mi opinión creo que la directiva va a tomar algún tipo de medida con él. Estoy casi, casi, casi seguro. Así que bueno, él intenta pues lógicamente quitar la presión acerca de este tema para no desconcentrarse, para no pensar en otra cosa. Yo creo que si vuelve a hacer un partido como el de Sevilla, el Real Madrid tiene posibilidades de sobra para pasar en la clasificación, para moverse a la siguiente ronda, pero en cualquier caso vamos a tener que hacer un muy buen partido porque tenemos un gran equipo enfrente que además funciona como los que más daño nos hacen, que es a la contra. Ya sabéis que Sevilla, Barça, Inter, pues en un momento dado tienen más, o juegan más abiertos o en el caso del Inter siempre te pueden dejar algún hueco más cuando están en fase atacante y bueno, pues eso es bien aprovechado por el Real Madrid, pero cuando son equipos tipo Cádiz, Shakhtar, incluso Monce Gladbach suelen hacernos daño. Así que mucho cuidado, como el Alavés también. Mucho cuidado con el partido que es muy peligroso y hay mucho en juego. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J Futuro.